¿Qué es lo que sucede cuando este electrón que está orbitando llega a este punto? Observen que la atracción hacia este centro es más fuerte que esta, porque está en una órbita de valencia más cercana al núcleo que en este átomo. Por lo tanto, este electrón salta hacia este átomo, equilibrándolo al mismo. ¿Qué quiero decir? Que ahora este átomo quedó equilibrado y este otro quedó desequilibrado. Sí, o lo que es lo mismo, este ahora quedó con carga positiva. Este fenómeno de que un electrón salte hacia otro átomo, como fotón, que es lo que les hablaba hace un momento. Es justamente el salto de un electrón, ya sea por emisión. En este caso, éste emite el electrón porque lo pierde y éste lo absorbe porque lo gana. Esto genera lo que se conoce como tensión. La tensión, la famosa tensión. Este salto, este arco, esta necesidad de volver al equilibrio genera tensión. Si usamos la imaginación y yo tengo una regla, sí, de plástico o de metal o de lo que fuera, pero es una regla así, recta. Y yo trato de no girarla, sino de doblarla por la mitad. Trato de hacer algo como esto, a ver si se entiende en el gráfico. Y yo trato de hacer algo como esto, a ver si se entiende en el gráfico. Trato de tensar la regla como si de un arco, esos arcos para tirar flechas se tratara. Voy a generar una tensión. ¿Qué significa? Una fuerza hacia abajo, en este caso. Que va a pretender que la regla vuelva a su punto de equilibrio. Estábamos acá. Al tensionar la regla, si es que no se quiebra, sí, al doblarla hacia acá, se va a crear una fuerza hacia abajo. Esa fuerza, sí, generada en este caso por la gravedad, la necesidad de que la regla vuelva a su estado, a su punto de equilibrio, produce una tensión. La misma tensión que se produce cuando este átomo, sí, está falto de un electrón. La misma tensión que se produce ahora, cuando este átomo pierda este electrón. Solo que va a haber una tensión más fuerte acá, porque está más cerca del centro que acá, cuyo electrón está más alejado de su centro. En este caso, al saltar el electrón, de este punto a este punto, este átomo volvió a su equilibrio, al igual que la regla. Pero, este átomo quedó en desequilibrio, porque ahora tiene menos electrones, sí, que protones. Ahora estoy viendo que en realidad dibujé de más, ahora sí, ahí estaría en equilibrio. Ahora sí está en desequilibrio, porque tengo cuatro electrones y perdí uno, sí. Observen la importancia de entender este fenómeno. Ahora, cuando yo soy capaz de manejar este salto de un electrón de una banda hacia otra, Ahora, cuando yo puedo utilizar esa energía, sí, para poder convertirla en otro tipo de energía, estoy haciendo provecho, sí, de este fenómeno llamado electricidad. Obviamente que el nombre viene o proviene del movimiento de los electrones. ¿Por qué se produce entonces el movimiento de electrones? Porque un átomo está en desequilibrio y necesita, sí, o ejerce una tensión buscando recuperar su punto de equilibrio. Este fenómeno llamado tensión, vamos a denominar más adelante fuerza electromotriz, FEM, o como la conocemos todos en homenaje a Alessandro Volta, Volt o Voltaje. Es lo mismo, sí. Lo que pasa es que más adelante a un científico, Alessandro Volta, sí, se lo homenajeó representando esta fuerza, esta tensión, que no es más que otra cosa que la fuerza electromotriz, FEM, fuerza electromotriz, FEM, fuerza electromotriz. Claro que, en términos de FEM, fuerza electromotriz, FEM, fuerza electromotriz. fenómenos, podríamos decir, subatómicos en cuanto a que se dan dentro de los átomos o por el movimiento de estos electrones, ¿sí? Esta fuerza electromotriz es lo que hoy se conoce como Bolt. Este fenómeno sencillo de entender, porque realmente no requiere de mayor ciencia, ¿sí? Es lo que produce el fenómeno conocido como cargas eléctricas. Cuando este electrón está acá, este átomo no tiene ninguna carga, porque está en equilibrio. Este átomo tiene carga positiva, porque tiene más protones que electrones. Pero suele suceder que también se dan fenómenos en los cuales, si la carga, en vez de ser neutra, como en este caso, cuando el electrón está acá, carga positiva, como en este caso, tiene más protones que electrones, será el caso en que a lo mejor existan más electrones que protones. Y estaríamos hablando, en este caso, de cargas negativas. Por lo tanto, la diferencia entre las cargas va a depender de si tiene. Primero, si está en desequilibrio. Condición necesaria que esté como este átomo cuando le falta un electrón en desequilibrio. Y ahora, vamos a hacer el conteo. Tengo más protones que electrones, mi carga es positiva. Este no cuenta, porque este está equilibrado. Pero si tengo una carga negativa, un átomo con más electrones que protones, estamos hablando de cargas negativas. La fuerza, como les dije, necesaria para que un electrón salte de un átomo a otro se conoce como fuerza electromotriz conocida hoy como volt o voltaje. Volt en honor a Alejandro Alessandro Volta y voltaje como comúnmente lo llamamos. ¿Sí? Bueno, hasta acá, espero que esta clase no se les haya hecho muy difícil de entender. Es importante que comprendamos el fenómeno que ocurre a nivel atómico para conseguir entender a la electrónica. De otra manera, aprender robótica sin saber electrónica para mí desde mi óptica es como intentar aprender a correr sin antes saber caminar. Es necesario, es condición necesaria que nosotros, ¿sí? Que ustedes que van a ser profesores entiendan este fenómeno, la tensión, la fuerza electromotriz, la fuerza necesaria para mover electrones, el voltaje que es en honor a Alessandro Volta, ¿sí? Y el fenómeno que se produce por los átomos en desequilibrio. Más protones, positivo, más electrones, negativo. Igual cantidad de protones que de electrones, un átomo en equilibrio, neutro. Es importante, ¿sí? que entendamos antes de empezar a avanzar con la electrónica en sí este fenómeno. Este fenómeno viene entendido nos va a permitir entender o clasificar más adelante los materiales en conductores, aislantes y semiconductores. Materiales que si nosotros lo sabemos manejar, ¿sí? Si nosotros lo podemos controlar, nos va a permitir la automatización. Materiales que si conocemos, ¿sí? Y podemos controlar, ¿sí? Escuchen esta palabra, controlar. Vamos a poder programar hoy, en estos días, ¿sí? Y construir un robot. ¿Sí? Teorías sobre robótica hay mucha, pero es bueno empezar a entender por qué sucede este fenómeno llamado electricidad, cómo sucede, ¿sí? Y la manera en que podemos producirla. Vivimos, si vemos el gráfico en un átomo gigante en el cual el planeta, los planetas son atraídos constantemente hacia el sol formando una fuerza electromagnética por la atracción, magnetismo. Esto es lo que sucede, las cargas positivas se repelen, las negativas también, pero las cargas diferentes se atraen. Esa atracción mantiene en equilibrio al átomo, en nuestro caso al sistema solar, y romper ese equilibrio genera una fuerza enorme que si podemos controlarla, medirla, utilizarla y luego convertirla, vamos a conseguir justamente aplicar la electricidad para beneficio de la humanidad. espero que esta clase, la clase, la primer clase de robótica los introduzca a este concepto que como les dije recién, parece exclusivo de ingenieros y afines y en realidad suele ser muy muy natural, si es natural pensar en que si yo inclino la cabeza hacia adelante o hacia atrás voy a perder el equilibrio produciendo una fuerza, una fuerza que me va a hacer caer pero que sin embargo me va a permitir recuperar mi punto de equilibrio. cuando nosotros movemos el cuerpo cuando hablamos todo el tiempo y en todas las cosas suceden fenómenos electrónicos. Nosotros movemos nuestro cuerpo por acción de un desequilibrio cuando yo cierro un músculo produzco una tensión esa tensión se transforma en un movimiento lo mismo sucede cuando estoy hablando estoy constantemente desde mi cerebro desde mi controlador manipulando las cuerdas vocales generando distintos puntos de desequilibrio para producir esa onda sonora cuando ustedes escuchen o vean este video está sucediendo constantemente lo mismo frecuencias que desequilibran el tímpano frecuencias que despiertan el acto de reflejo en la vista si diferentes fenómenos físicos que producen electricidad o que motivan la electricidad y que sin embargo si a veces o desconocemos o o no vemos simplemente bueno chicos espero que este curso de introducción a la electrónica les sirva en las clases que viene estaremos hablando sobre los materiales conductores aislantes semiconductores para empezar ya de a poquito a conocer los componentes de la electrónica tanto pasivos como activos pero acá hago una pausa porque me interesa que a este concepto lo comprendan bien lo comprendan bien para poder enseñar si y comprender o mejor dicho comprender y luego enseñar esta ciencia moderna llamada robótica y automatización espero que el curso les haya gustado y y quedo como siempre atento a cualquier sugerencia y un comentario muchas gracias